y contigo había estado hacía poquito además lo vi a Alberto cuando me dijeron que estaba Alberto le escuché la voz charlando ya no cantando vos sabés que él pidió la conexión la pidió él eso es muy lindo me acordé de los días de Madrid caramba, de México yo no sabía en esa época todavía en Tucumán no estaba muy bien estaba bastante y me acordaba de los días que caminaba salíamos a caminar horas enteras fue emocionante la mitad de la pantalla, Chocho la mitad, Facundo no soy de aquí, ni soy y la otra mitad la iba cantando Alberto Correia vos sabés que la hizo famosa él la canción yo se la hice al turco, a Cafrune y Cafrune no fue un éxito por Cafrune y era lógico había una canción de un uruguayo creo que estuvo contigo este año Carvajal estuvo contigo este año Pepe en la radio estuvo en la radio que la canción pantalón cortito ¿te acordás de eso? era precioso entonces fue un éxito y mató a no sabía qué que estaba atrás la destrozó y se murió y el turco Cafrune me dice qué lástima y bueno yo voy a insistir me dice yo voy a seguir haciendo por ahí la graba un otro disco pero la canción se murió y yo estaba muerto de hambre yo en esa época iba a una pizzería famosa de la calle La Valle y los mozos me guardaban la pizza ¿te acordás de los rossos? me guardaban la pizza que tiraban la que no comía a la gente y juntaban el pedacito de vino y me llevaban una botella y comía eso y tenía no soy de aquí en la cabeza que hizo millonario un montón de gente millonario 300 versiones en todos los idiomas casi 30 en japonés nunca cobré casi nada si lo siguen guardando en sabía el dinero hay una fortuna ahí adentro le aviso a algún tipo que había de noche lo que debe ser en japonés no soy de aquí y te imaginas tiene una versión bastante higiénica planchadita y cuando vino Alberto se la llevó a la canción yo estaba trabajando había ido a trabajar a Mar del Plata y parecía que empezaba a levantar el trabajo fui con Lelutiers y con Nacha pero hubo un conflicto se peleó Nacha con uno de Lelutiers y hubo un lío terrible ahí entonces yo estaba en el medio y se terminó el trabajo la única vez que iba a matar con Lelutiers y con Nacha en verano mi parte aunque el porcentaje era chiquito yo iba a llevar un peso y se suspendió y justo el día que se suspende llegó Cortés y Cortés para mí era Gardel no era Cortés era Gardel yo escuchaba los discos de él haciendo la poesía de Quevedo de la época que vos estabas en España ¿te acordás? sí sí el primer tipo que musicó a Machado el longplay fabuloso que hizo con Waldo los Ríos de música de Atahualpa llegó Cortés y era como un era Gardel y me dice che, cantale algo a Alberto y se terminó el trabajo y fui a un boliche entonces le canté un montón de cosas y me dijo esas dos y no es Gil una era pobrecita mi patrón que después fue un himno en toda América y la otra era no soy de aquí y se la llevó y él hizo un éxito y a los pocos meses llegó un disco grabado acompañado por Waldo los Ríos yo no podía creerlo entonces fui a mi pueblo y dije a mi madre vamos a cambiar la casa y cambié la casa y no llegamos a los derechos de autor y yo la había cambiado ¿qué querés que le diga? la llamo y le digo ahora andate de la casa devolvemos la casa había comprado los muebles todo nuevo puse un teléfono que había teléfono me lo dieron un teléfono qué sé yo y cómo pago y me agrandé había comprado el terreno de al lado y todo por si había que agrandar un día de esto viste y dije y ahora qué hago con esto y me fui con Susana Rinaldi a Mar del Plata Susana me pagaba mucho más de lo que yo cobraba me pagaba 5 mil pesos por noche 25 mil por noche yo ganaba 5 mil 5 veces más junté unos manguitos y puse en la casa y vuelvo a Buenos Aires y dije con Susana trabajamos bien dije ahora voy a Buenos Aires y mato hago un long play disco de oro me voy a México disco de oro hago una película en Hollywood vuelvo y ya me retiro después canto los boliches y la casa te apaga vine a Buenos Aires no dio trabajo a nadie un día pasó Pepe Parade me dice ¿y cómo andás de trabajo más? no ves que estoy todo el día en el bar ahí estaba en el bar de Meralda y Lavalle todo el día pagó el café y todo yo no tenía un peso y me dio 80 dólares de ahí en adelante un día bajé de un tren en Pekín y se me ha ido la mano más bien sí salvamos la casa que fue lo primero qué sé yo sí que todo el mundo caminé hasta todo casi todo 140 países más o menos era una desesperación de conocer conocer me crucé con todo el mundo conocí la gente de la madre Teresa el año que viene voy con la madre Teresa dos meses a la India sí y bueno una fiesta y me encontré un día voy a tomar un café en Hong Kong yo había tenido el accidente en la pierna era el peor momento y fui a ver un acupunturista que era una posibilidad de sacar los dolores y entro un café en Hong Kong la primera que iba a Hong Kong fue tan hermoso me siento y escucho no soy de aquí en japonés en la música funcional y dije no puede ser igual a la mía o me la robaron o yo la robé y no me entendía nadie ni en inglés ni en nada y era mi canción ya había 22 versiones en japonés ¿y qué sentís en un momento? y me senté me puse a llorar me di denme otro café le dije me tomé un café doble y dije soy un idiota sentí una gran felicidad y un gran dolor dije yo quiero compartirlo con mis amigos esto no es para mí qué sé yo el Tano Pagliaro Cafrune el Tano Noci qué sé yo dije parada mis amigos sentarme qué hago yo como un idiota solo escuchando mis canciones en japonés en Hong Kong casi se me vino en contra y después me puse contento y me acordé de Cafrune anda por ahí el Turco mi madre se bajó en el en el bar Truco en las flores y me dice hay un tipo fenómeno que está acá no soy de aquí la Cafrune el disco lo escuchaba por primera vez en su vida en la radio en las flores en el bar Truco y me acordé del bar Truco y dije si el Turco supiera está en Hong Kong la canción andaba en la China Roja llegó la canción un día el coro de los mormones 400 voces en California cantando mi canción Pedro Vargas prendo el televisor la primera vez que voy a Italia y estaba el Domenico cantando la canción en Italia Juliè Réco en París y yo andaba comiendo la pizza de la de la de la pizzería de la calle yo no sabía que era un éxito y el éxito se lo debía ¿a quién? a Cortés él lo sabe y lo dice y claro dice una cosa Ronald Reagan te grabó pobrecito mi patrón no 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 hubiera sido ¿de qué se ríen? estamos en fin de año y se ríen porque siempre estuvo siempre hubo la idea de que el patrón es el ser el rico yo lo conozco el patrón es más todos lo conocemos yo gané mucha plata también y la dejé y la perdí gané un millón y medio de dólares sí señor con un solo señor 750 mil dólares en dos años en Europa con Bermúdez el empresario ¿el de la Gran Vía? claro de la padre Antonio pero no me digas ¿cómo es? José Antonio José Antonio pero él se llama Francisco Francisco Bermúdez igual que el manager del boceo exacto me dijo ¿cuánto querés ganar? ah Raúl Vilarino amigo nuestro yo llegué a España y dice escuchalo a este tipo lo llevaba a Bermúdez de prensa y lo metió en un boliche escuchalo y vino Bermúdez y me escuchó y me dice ¿cuánto querés ganar? a mí me pagaban 100 dólares por día que era un montón y el hotel Cusco por la Generalísimo al fondo para la Costa Fleming en Madrid es casi Barcelona eso hermano por allá sí lejísimo pero un hotel y le digo ay mi Dios un hotelazo todo de mármol mirá lo que había cambiado y 100 dólares todos los días y me dice ¿cuánto querés ganar? y le dije 350 mil dólares en dos años pero fue un chiste como vos decís Ronald Reagan que grabó unos proyectos en patrón que 350 mil y me dijo no, no puede ser y lo miro a Waldo de los Ríos que estaba con nosotros en el camarín y Waldo me hace lo miro a Cortés y me hace lo miro a Pache Andión que venía todas las noches y me hace y dije claro, me tirapata yo acá tenía que haber dicho lo que vos quieras Paco dame lo que quieras en los años yo me quedo y a qué voy a hacer en Buenos Aires además venían ya había empezado duro el proceso dame lo que quieras dejame estar dejame vivir mi libertad quiero ser libre y cuando pueda quiero ser libre y me dijo no puedo 350 mil dólares porque no sería moral me dijo no sería digno y yo acá mucha plata y me dice te voy a dar 750 mil dólares por dos años porque yo sé lo que voy a ganar con vos y yo ¿cuánto? 750 mil dólares sí y llamé a mi hermano a la Argentina y le dije edificar en el terreno de al lado pero dime pero con esa guita no lo llamó le dijo veniste en avión que te voy a hablar con vos no lo llamé a mi hermano